Hola, ¿Cómo están amigos de Tiempo de Escena? Un gusto verlos otra vez, qué agrado volver a conversar con ustedes, qué agrado de verte de nuevo Marita, en esta, por esta vía, eh, retomando de nuevo después de un largo receso, hoy día con un gran exponente de la danza, ¿No? Internacional. Así es. Eh, estamos con una noticia súper importante para todos los amantes de la danza y para el medio nacional chileno. Tenemos dos reestrenos muy importantes. Uh-huh. Eh, uno Folie, que va a interpretar la compañía de danza espiral, y la otra Absence, ausencia, de la compañía Movimiento, y sus creadores son Benjamín Lamarch y Claude Rumachón, quienes están en Chile desde el veinte de septiembre para remontar estas piezas, eh, que, como ya sabemos, todas las creaciones de ellos han marcado la danza nacional, eh, de hecho los ruegos. Uh-huh. Así es. Un punto de inflexión, es una pieza de patrimonio escénico nacional, y por supuesto que estas dos obras que nos entregan ahora son igual de importantes y de interesantes. y estamos con Benjamín Lamarch, quien es ya nuestro amigo cercano, quien habla español, a quien le encanta Chile, además, para que nos cuente cómo ha sido esta experiencia. Uh-huh. Bueno, un agrado además haber recibido esta invitación de haber conversado contigo, así es que, nada, muchas gracias por tu disposición. ¿Cómo estás, Benjamín? Estoy bien, pero el placer es para mí, porque gracias para mí, gracias por invitarme. Estoy bien, estamos bien. Lo que no está conmigo en este momento, porque es difícil, él habla francés, tendría que traducir, se va a decir, claro, pero hablo por los dos. Estamos bien, un poco, con harto trabajo con las dos compañías, y igual hay un taller en este momento mismo, con muchas bailarinas y bailarines, y sí, muy entretenido y muy, muy fuerte. Uh-huh. La estaría en Chile. Bueno, hablemos de estas dos grandes obras, entonces, ¿con cuál partimos, Marieta? Dime tú. Eh, no sé, que Benjamín, Benjamín, decida. Ya. ¿Foli? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Foli? Ah. Foli es una, es, es, es una cosa muy, muy fuerte. Foli es una pieza antigua, pero que no, no, no pertenece por ningún tiempo, esté ahora como es de 1989, 89 cuando lo creamos. Fue una comanda en esta época por el bicentenario de la revolución francesa, y Claude quería hacer una cosa, pero no quería hacer algo que sería como narrativo, explicar, histórico. Entonces, hacemos una fresco. Un fresca, una fresco, un fresco. Un fresco, también. Sí. Un fresco, un fresco que habla de la guerra, pero habla, que habla de la lucha, que habla del ser humano, del ser humano que sale de la tierra para ir a, a, para ir a. Es decir, ir al, a su futuro, a su, sus fracasos, a sus sucesos, a su, enfrentar el, el, enfrentar el poder, ¿ok? Y por eso tomemos una, una pequeña historia de la revolución francesa, que fue las mujeres, todas esas mujeres de París, un día que se levantaron para ir a Versailles, Versailles es el, estaba, es el castillo de Rey, pero treinta kilómetros de París. Y fueron una horda de mujeres con varios hombres, obvio, que se fueron ahí, juntándose, emborachándose, contestando, yendo, y enfrentarse con los chiles, con, con los, las armadas, todo eso. No lo hacemos con costum, con ropa de época, nada. Solamente un grupo de ser humanos. Entonces, este folie puede ser en Chile, como en Francia, como en África, como en Oceania, como en cualquier país, es el, es el colectivo, es el ser humano que sale, que, que lucha, es la guerra, pero no la locura del, del psicológico, sino, sino que es la locura humana, que hoy se ve, hoy se ve en Ucrania, hoy se ve en, la locura humana es la guerra, ¿ok? Entonces, en folie hay esta cosa totalmente informal, como una, como una estatua que se levanta, sale del, sale del, del barro, sale del, de la tierra, el ser humano, los seres humanos, y se van, se enfrenten, mueron, suban, resucitieron, ¿verdad? Y por fin, el, yo pienso que folie dice que la única manera de salir de eso es el amor, este amor de, de vivir, este amor que nos une. Es una pieza, realmente una pieza de patrimonio coreográfico, no nacional, pero digamos, coreográfico. En Francia fue elegido como uno de los cien chefs-d'oeuvre, copa de chefs-d'oeuvre, obra magistral del, del siglo, del siglo XX, cual, 90% son de ballet, pero hay como un poco más, un poco de, de danza contemporánea, y folie fue elegido among them, para mí, entonces es, fue como un honor. Y, como tenemos una historia muy fuerte con Espiral, que hicimos mucho trabajo con los bailarines, estamos muy unidos, muy, hay un vínculo muy fuerte, decidimos de regalarnos la parte, la integral, la, la folie en integral, porque varias veces lo hicimos la primera parte solamente, o la segunda parte, o un pequeño extracto de cuarta hora, porque es súper difícil, es una pieza, entonces empieza a involucrarse totalmente con el físico, el psicológico, el grupo, salir de su mismo para volver a hacer otro, y puedo decir que logremos, porque es, es un, bueno, vamos a hacerse un suceso, pero me parece que lo, lo tomaron por su mismo, y, bueno, los últimos ensayos fueron súper fuertes, fueron súper fuertes. Entonces, ¿por qué en lo particular decidieron hacer sólo una, y no aprovechar también de hacer una pequeña temporada? Bueno, eso no depende de mí, eso, este, hay que pedir a, a, a Espiral, a Manuela, no sé, eso, nosotros nos, estuvimos aquí en Chile por otros proyectos, y, porque el, el, el pasaje, como es una cosa importante, tenemos que ir de Francia, dejar todo allá, entonces, cuando, cuando venimos a Chile, siempre intentamos hacer varios proyectos para que se, aprovechar de estar aquí. Y, y Manuela nos dijo, pero en, en, en julio, cuando, ah, yo, tenemos una función de folía, entonces dijimos, ok, bueno, vamos a, a, a re, a trabajar de nuevo, en realidad, el estreno, estreno fue en enero pasado, lo, lo hicimos, ok, dos o tres veces en enero pasado. Bueno, entonces, aquí es la segunda vez, y ¿por qué no hay una, un temporada más grande? No sé, sería súper, sería súper interesante, pero son quince bailarines en el escenario, entonces, para mover, para ir, no sé qué, en una otra ciudad, aún sea Valparaíso, cerquita, como, o sé, no sé, hay quince bailarines, un iluminador, un sonorificación, son, son, son mucha, mucha gente, para, a ver, no sé, me, me hubiera, I would have loved it, no sé. Oye, folía es locura. Ah, perfecto. Locura. La folía es locura. Claro, lo mismo que hablaba. Locura humana, locura humana. Más de cuando salen, toda esta gente loca que decía que, que, coincidentemente o no, justamente en este periodo de tiempo en Chile, estamos festejando, digamos, o conmemorando cinco años sobre el estello social, y justamente esta marcha de la que habla Benjamín, como que me trasciende y me significa mucho, digamos, este momento, que es muy importante por lo demás. Entonces. O sea, de hecho, que se muestra el 20 de octubre. Justamente, claro, tiene como, coincidentemente, con la fecha, además, que sí. Yo y yo, cuando había el, ¿cómo dice? El estallido. El estallido social. Estuvimos en Chile. Hicimos con Rocío y Víctor, estábamos en la plaza de, va quedando, en la plaza de Italia, que estábamos allí con todo el mundo y, sí, lo vivimos así. Y eso me hace pensar que hicimos un dúo para Víctor Vasquez y Rocío Espejo. Hicimos un dúo en Francia, que ellos regresaron, regresando a Chile, que se llama L'élogue de la tormenta, y que justamente habla de este estallido, pero es un dúo, un trabajo de obra, otra cosa, pero. Mira, claro, el link. Ya, pasemos entonces ahora a Absence. Absence, ¿sí? Cuéntanos entonces de qué se trata, dónde van a estar, cuáles son las coordenadas de esta gran obra. Muy diferente, Absence. Entonces, ¿cómo dijiste tú, Marieta? Marieta, cuando vinimos a Chile, los primeros años hicimos los ruegos. Los ruegos fue un encuentro muy fuerte entre Claudio y yo y el Chile. Todo lo que no pensábamos de Chile, lo que no franceses, jovencito en 73, yo me acuerdo de 73, que tuvo amigos chilenos que vinieron de exilio, lo igual, yo tenía 12. Bueno, fue, los ruegos fue un explosión. De los ruegos nació la compañía movimiento. Yo voy a explicar un poco porque es interesante e importante. De los ruegos nació la compañía movimiento, que nos pidió de hacer otra cosa, porque en 1997 querían una otra cosa. Entonces, en 1999, hace ratito, ellos la compañía movimiento con Teresa Alcaino, Isabel Croxato, y Natasha Torres, pero yo hablo de estos dos porque los dos fueron coreográficos y los tres coreógrafos hicieron tres coreografías a propósito. La verdad, hicieron Mistral. Ya. Sí. De un poeta nacional. Claro. Teresa hizo Mistral. Isabel Croxato hizo una creación a propósito de Huidobo. Huidobo. No me acuerdo el título. De Huidobo. Y Claude los pidieron de hacer a propósito de Pablo Neruda. Nosotros conocimos a Pablo Neruda, pero así no más. Como un poeta, como hombre político, como francés francofil, pero no conocimos tanto. Entonces, nos involucramos con su obra, leemos, leemos sobre todo el confeso que he vivido. Fue muy interesado. Y regresamos a hacer esta creación que, en realidad, en 1999 fue un poco aplastado por el suceso del ruego. Porque no fue tan fuerte como los ruego. Fue fuerte, fue interesante, fue en otra manera de trabajar, donde Claude quería probar rol. Rol de como uno que no actúa, pero que danza Pablo Neruda, una que danza Matilde, una mujer que danza José Blis, un hombre que danza Lorca, Federico Loca, la muerte de Lorca. Y varios momentos de su vida, su juventud con la naturaleza, sus poemas, su amor de los pajargos, piedras, mar, viajar. Es el sol de Overture, que abre la pieza, sus gustos de política, su involucramiento con el PC, el Partido Comunista, su exilio, su amor con José Blis, que fue terrible, que fue muy sexual, que fue muy eléctrico. Basta leer su texto, ¿no? Entonces fue una pieza súper radicalmente diferente de Folie, que no hay que ver, nada que ver, y muy diferente de Orruigo, porque hay personajes, digamos. El trabajo fue muy interesante y fuerte en la época, y ahora remontarlo, es como ver qué pasa de una obra que... del pasé, del pasado. Por eso empezó con Folie, diciendo que Folie no es de un pasado. Folie es sin tiempo. Cada vez que lo hacemos, la gente dice, pero es de hoy. A pesar de nosotros, es de 1999. Es más como histórico, como... Sí, no quiero ver qué fue el trabajo de Claude en ese tiempo. Entonces lo vemos como una... Historial. Es interesante, es súper fuerte. Además, que se quedan cuatro intérpretes de la época, pero con 25 años más. Hay Teresa, Natacha Torres, Andrés Maulén y Carolina Cifras, que hicieron la creación en esta época. Y los otros son nuevos. No sé si mezclan los jóvenes y tenemos que hacer unos trabajos para actualizar, pero no tanto, porque queríamos quedar con la obra del tiempo. Y da una cosa muy interesante de ver la diferencia de trabajo, el intento de ser como no teatro, pero de ser como un poquito narrativo. Hablar de este poeta y ver sus diferentes partes divinas. ¿Hablo demasiado? ¿No está bien? No, está bien. Súper, súper, súper. La otra cosa que nos toca mucho es lo que ocurre con Pablo Neuridad más recién. Eso te iba a preguntar yo, el tema de la lectura de género, la mirada más feminista o femenina sobre lo que él habla en sus memorias, digamos. Eso, eso fue una pregunta. Nos dijimos, ¿lo hacemos o lo borremos y no hacemos el proyecto? Pero queremos hacer la pieza de todas maneras porque pertenece del tiempo, porque es interesante que la gente se enteró de lo que pasa, lo que pasé, lo que fue. Entonces, en la pieza conviemos dos o tres cosas, porque queremos decir que ya en este tiempo lo supimos, no lo sabíamos, lo de su hija, lo de lo que pasaba con las mujeres. Sí, sabíamos que estaba un hombre, hombre, machista, pero amando a las mujeres. Pero no sabíamos, no sabíamos, hay cosas, lo saben más que me, hay cosas que tenemos que hablar. Bueno, entonces en la pieza hay dos citas así que dicen, lo sabemos, en este tiempo no lo sabemos, no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Y igual a propósito de su muerte, que ahora sabemos que fue asesinado y que no murió realmente. Bueno, fui muy enfermo, pero murió más temprano que normalmente y fue asesinado. Entonces, hay una cosa así que viene al fin, al final, que, bueno, yo no voy a decir ahora porque se va a descubrir con la obra, pero lo dijimos. Ahora, con el tiempo sabemos cosas diferentes y la obra existe, pero ya, dos gotitas de pimienta más para decir que no estábamos como cerrando los ojos en frente de esas cosas. Estamos totalmente pendientes. Benjamín, en estas nuevas funciones, digamos, ¿hay algún tipo de actualización como para poder contarle a la gente que vio las obras anteriormente y que hoy día se va a encontrar con una nueva puesta en escena? ¿Hay guiños, hay como de actualización de cada una de ellas? Habría que preguntarle de Folie porque en Absence acaba de decir. Sí, exacto. En Folie, en Absence, yo le digo, hay unas cositas, la pieza se reconoce, es la misma banca, la misma música, las mismas cosas, pero hay varias, varias cosas que cambiaron, varias. Y en Folie, total, exactamente la, bueno, es arte evidente, son cuerpos diferentes, es un tiempo mucho, mucho más después que 1998. Entonces, no estamos en 1989, yo no me puedo transportar para ver, entonces obvio que los cuerpos mueven de otra manera, que, pero nosotros nos quedamos con la Folie, exactamente, primeros viajes, ruptura, segunda viaje, adagio de las mujeres, ruptura, escoceses, y cladapsa, debacla, despiojar, y cuatuor, y todo, como, ah, tú tienes que hacer eso, tienes que estirarte la carne, el Michelangelo, que se, que sube la elevación del alma, todo lo que tenemos realmente lo más pronto, lo más cerquita de lo que fue. Benjamín, ¿cómo es esto de incorporar nuevos cuerpos dentro de las compañías? Es muy interesante esto como de empezar como a nutrirse de esta cepa nueva, ¿sí? Que finalmente se empieza como a amalgamar, además, con ustedes que tienen una experiencia inigualable, y con los cuerpos, además, que son las compañías con estas presencias más antiguas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo siento, ¿cuál es la pregunta? Sí, te preguntaba justamente cómo es esto de interactuar con la cepa nueva, con los nuevos cuerpos, con las nuevas generaciones, porque en ambas compañías hay nuevas generaciones, hay bailarines que uno conoce, que vienes conociendo hace poquito. Bueno, aquí lo puedo decir porque ya, en Espiral, con la gente que viene, que no son de Espiral mismo, porque el que viene, entonces yo puedo contestar a la pregunta. Con lo de Espiral y con lo de Movimiento nos conocemos hace mucho tiempo, pero es real que cada vez hay nuevos bailarines que integran las compañías. Y con eso tenemos que, es súper interesante eso porque, entonces, tenían la esencia, las raíces, todo. De dónde vas, de dónde viene, de dónde se coloca en el cuerpo, todo. Pero para Absence, ellos lo hicieron en video, porque tenemos poco tiempo, dijeron, no vamos a hacer la memoria con video, y después cuando ustedes vengan, y cuando lleguemos, dijimos, ah, ya, bien, pero es superficial, plaquete. Y tenemos que, lo dijimos, estás bien, los nuevos, no Teresa, Natasha, no los que conocían, y Vilma igual que conoce un poco, mucho, muy bien. Los que nunca han trabajado con nosotros, no sabían esta dirección de movimiento, de dónde nace, porque cómo fluye la energía, porque esas cualidades que se quebran, que son calidades de deseo, calidades de herida, y lo hicieron como obedeciendo a la imagen que vieron en el compú. Entonces fueron totalmente huérfanos. Y estamos en la calle huérfanos, estaban totalmente huérfanos. Porque los gestos fueron huérfanos, fueron sin raíces. Entonces, eso fue el trabajo, lo más importante. No explicar, pero darles el porqué, las raíces. Entonces, hay una planta sin raíces, y tenemos que construir las raíces. Es el revés, normalmente tú tienes las raíces, y ahí crece el árbol, para hacer la imagen. Ahí teníamos el árbol, tú dices, lo dices. Entonces se cayó, y de eso trabajemos. Y fue un trabajo al revés, pero interesante. Porque cómo trabaja, dar clases, no clases, pero trabaja, improvisaciones, clases, trabajo técnica, trabajo de idea, trabajo de... Y de ahí reingresar la coreografía. Eso es una pregunta súper interesante. Y en Foli no fue así, porque en Foli, en enero, o en diciembre pasado, lleguemos en la compañía, en el estudio, ok, vamos a empezar. Ellos no sabían nada. Empezamos ahí, trabajo, improvisación, sale este mundo, sale de la tierra, el pueblo que crece, burbujas, burbujas de tierra, donde se construye tu cuerpo, saliendo. Y al construir el cuerpo, se construía la coreografía, que ya existe, pero yo no sabía. Entonces, dos trabajos muy paralelos, pero totalmente diferentes. Interesante. Muy interesante. Además que el lenguaje de ustedes es muy exigente en el sentido de ir... Que tiene toda la parte técnica, la exigencia técnica, pero hay que ir mucho más allá de la técnica. Hay que estar desde adentro. Me acuerdo que hace años, una de las chicas, cuando yo hice una nota para la última noticia, hace muchos años, no me acuerdo si era Teresa o Isabel que me explicaba la idea de... Como cuando uno estira los brazos, no es solamente estirar los brazos, es mucho más allá de una proyección que va desde el estómago. Me recuerdo esa figura que era muy interesante porque estirar los brazos, estirar los brazos, digamos, los bailarines lo hacen con líneas preciosas, pero es mucho más que eso, mucho más que líneas, mucho más que eso. Entonces, esa cosa como visceral, me imagino que cuesta mucho al que no ha trabajado con ustedes desde el principio, sumergirlo. ¿Cierto? Porque de pronto los bailarines están acostumbrados como a... Estiramos los brazos, damos el salto, rodamos, ya, y paramos. ¿Y de dónde salen todos esos movimientos? Salen de la imaginación del coreógrafo con los bailarines. Sí, es. Entonces, obvio que sale de la idea de que Claude tiene, sale que Claude es en su coreografía 20 horas, 24 horas por día. A las 4 de la mañana me desperté y yo, ¡ah, sí tengo una idea! ¡Ah, qué potencia! Pero, pero... Buscando la... Sepal no es el símbolo, sería el... La... 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 La substancia del movimiento. Por ejemplo, la primera... Primera imagen de Folie es un... Que sale del cuerpo y que corte la cabeza. Y lo digo, toda tu... Tú no tienes que... Tú vas a mover únicamente cuando no puede hacer... Entonces, esperan, esperan, esperan... Hasta que el furor... El furor de la tierra les atraviesa las piernas, pelvis, columna, cuello, cabeza, brazo. Y sale... No es... El brazo. Pero este brazo que se levantó, igual puede ser un... Vamos, puede ser un vengan, puede ser un... Es la hora, puede ser... Empezamos. Pero este brazo, igual puede ser la espada de Damocles. ¡Puach! Que te cae en la cabeza y que te traspierce. Puede ser una flecha, la de Uris. Puede ser una... A Javlot, una lanza que te traspierce con el deseo, con la muerte. Entonces, un brazo, todo eso, todo eso en tu brazo. No, no lo ve, otra vez. No lo ve, otra vez. ¡Ah! Aquí está. Un brazo. Y la obra demora una hora. Y eso es donde Claude construye las... Con Folie trabajé muy harto con la idea de esos cuadros y estatuas del XVIII como Miquel o Miquel Ángel o antes con los pintadores italianos. Estas obras con carne, con... Pero libertad. O igual del XIX con Delacroix, Géricault, la libertad guiando al pueblo, todo. Esas figuras de mujeres que... Porque es la marcha de las mujeres. Hay hombres, pero marcha... Por eso, por la pequeña historia, digamos a todos los bailarines, hombres que están... Si no se... No bailan. Se quitan la barba. Porque queremos únicamente piel y tierra y ropitas. Benjamín, creo que ya nos tenemos que empezar a despedir. Nos quedan poquitos minutos. Se nos pasó volando el tiempo. Cuatro minutos para que vuelvas a tu taller. Exacto. Bueno, coordenadas primero de Juli y de Absalm. Coordenadas. ¿Dónde están? Ahora, Juli, este domingo... Eso. Juli, el 20, este domingo a las 19, 7 de la tarde, al CEINA, en Santiago Centro. Arturo Prat, 33. Prat, 33. Sí. A las 19. Y las entradas se pueden encontrar en el Instagram Espiral. Así es. Compañía Espiral. Y para Absalm, Absalm, ya lo estrenamos en lo Prat. Y en Manuel de Sala, la semana pasada, hay dos representaciones que funcionan más, que son... Me lo dijo el jueves 24 a las 19.30, 7.30 de la tarde, funcionan en el Teatro Municipal San Joaquín. Entrada liberada. Entrada liberada. Que lleguen. Entrada liberada ingresó por orden de ligada. Y hay igual, el miércoles 23 a las 11, es un escolar, pero se puede... Quien quiere, en el mismo teatro, Teatro Municipal de San Joaquín. Esas son las dos últimas funciones. Yo sé que tienen funciones más rato en San Antonio y tal vez en la región, pero todavía no está seguro. Entonces, fue el domingo y Absalm, es 24 en San Joaquín. Y Fully en Seida. Perfecto. Dos obras entonces maravillosas de Benjamín Lamarch y Claude Bromachon. Así es que no se las pierdan, compañía Espiral y Movimiento correspondiente. Una despedida y una invitación, Benjamal, para el público que nos escucha, por favor, que nos ve. Ah, yo siempre invito a la gente a venir a ver la danza porque la danza tiene esta... Y además en Chile es súper fuerte la danza porque hay un vínculo con el deseo de vivir, el deseo de abrir una visión del mundo un poco diferente de lo que está. Es decir que con la danza esperemos que vamos a avanzar un poquito, como avanzamos siempre por un poco más. Y abrirse a los artes, de todas maneras, siempre es un más. Un más para sí mismo, para los más y para el mundo porque lo podemos volver a hacer un poco mejor. Y lo necesitamos, lo necesitamos mucho en estos tiempos difíciles, en nuestra tierra. Tal cual. Benjamín, te agradecemos por tu tiempo, tu disposición. Gracias por conversar con nosotros una vez más. Sé que cada vez que vienes a Chile te acuerdas de conversar con nosotros de lo que vienes a trabajar. Así que te lo agradecemos un montón. Y todos y todas están invitados a ver, a escuchar esta conversación en la página web, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Vamos a estar hoy día en la tarde. Nos vamos a apurar para que esté hoy día en la tarde en la conversación arriba con Benjamín Lamarche. Así es. Benjamín, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Y nosotros nos vemos en una próxima conversación. Esperemos que sea pronto. Espero que sea pronto. Así es, dentro de lo posible. Así que nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.